La sombra de la muerte viene por ti Creo que aún no me alcanza No puedes huir por siempre Vamos al game, arranca esto God Cross se viene con su cabal Y RT Ganso se viene con su Noxai Entra con el Punish, entra con el Forward 2-2 Amplifica la barrita Miren ese daño por parte de God Cross 30% de daño Le cancela la corrida Y lo confirma con ese throw Gran ventaja de vida Quería estar con el low ahí Se cubre muy bien RT Ganso, buen anti-aéreo Perfecta la combinación Amplifica, se viene el daño agrio 30% de descuento, sigue castigando Ganso Viene con la corrida ahí Uy, trope el combo Viene con el Sly Vamos a ver Cierra así ya Miren como cancela la corrida God Cross con este cabal Buscaba el anti-aéreo ahí RT Ganso Entra con el Overhead Perfecta la combinación Se viene el falta de blow Trata de entrar A ver, esto trae de ataque Es el arroba y conde Tremendo conde Tu parte de RT Ganso Tremendo, eh El level Muy roto RT Ganso, eh Primera ronda para RT Ganso Entra con el Sly Ahí, ahí 20% de descuento Nada mal Se está tirando crema, eh Buscaba ese anti-aéreo God Cross Viene con la corrida Perfect blow RT Ganso No meta, no se le puede tocar El level de RT Ganso, eh Tirando la crema Esta noche Cancela, le toca nuevamente Buen Kunish 20% de descuento Está totalmente roto, eh Viene con la corrida Eso se castiga, eh Sly salvaje Mire como lo está esperando RT Ganso La tiene re clara, eh Grosh, globo Parte de God Cross ¿Se viene el combat? ¿Se viene el combat? ¿Se vendrá el combat de God Cross? Perfect, globo Meca el level de God Cross Mire la paciencia La paciencia de RT Ganso Se viene el fatal Se viene el fatal, eh Uy, drope el fatal Se viene el combat Y se la lleva RT Ganso Para poner esto Uno a cero, eh Esto es FT5 El level El level de RT Ganso, eh RT Ganso en la casa Tirando la crema Dark Devil Destroy Por el canal de Dark Devil Destroy Son Mortal Kombat Dropeé, dice God Cross Sí, era Era el 4 Fatablow 4 Fatablow era God Cross Sí Para castigar 4 Fatablow Así mismo Bueno, muy bien jugado, eh Muy bien jugado igual Tiene mucho nivel con este Con este cabal God Cross Era, dice Saludo para Crisis Deportivo Agarre En la casa Buena noche Acá Acá venimos a apoyar al amigo Red Mysterio Muy bien Deportivo Agarre Ahí presente Saludo para la gente De Drums Killer Ahí apoyando A God Cross Dale God Cross Dice 20.000 espectadores Ya tenemos, eh Está roto el canal 20.000 espectadores Arranca esto Cortamos el game Entra con los primeros golpes Ahí RT Ganso Bien Quería entrar con la corrida Castiga muy bien Con 1-1-3 Perfecta la combinación Por parte RT Ganso 37% de descuento Entra con el overhead Se levanta tocando los botones God Cross Entra con el forward 2-2 Muy bien Cierritas Y ya Por parte de God Cross Miren como cancela Ahí la corrida God Cross Muy roto con este cabal Trata de entrar RT Ganso La paciencia RT Ganso Está roto, eh Tu cabeza entero Lo castiga muy bien Ahí con las sierras Perfecto Ese castigo Por parte de RT Ganso Trata de entrar Entra con el slide Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por parte de RT Ganso Buen antiaéreo La confirmación Vamos a ver si Se la logra llevar Quería entrar con la corrida God Cross Y la castiga muy bien Ronda para RT Ganso El legal Trata de entrar Entra con forward 2-2-1 Mucha presión Mucha presión Mucha presión Perfecto No meta Quería entrar con el TP Pero no lo dejo A God Cross Buscaba ese Cross Un globo Del D2 Castiga muy bien RT Ganso Aplicita la barrita Bellísima la confirmación 31% de descuento Sigue Sigue presionando Sigue presionando Entra con el overhead Nada mal Con los ganchitos Quería entrar con el D4 Special Pero se cubre muy bien RT Ganso Perfect Glow de RT Ganso No se lo puede tocar El level El level Buscaba el antiaéreo Miren como se lo va a buscar Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Se le acerca Sin cubrirse Busca el troll Troll salvaje Ahí por parte de God Cross Vamos a ver si lo logra Si logra hacer el comeback Quería entrar Quería entrar con ese low Y se lo lee muy bien RT Ganso Esto está 2 a 0 2 a 0 Para RT Ganso El level Va a tener que sacar A su main Este God Cross Va a tener que sacar A su Shoukan Mucho nivel Mucho nivel Para RT Ganso Que está tirando El level Esta noche aquí Primera vez que juega En el canal Noob Saibot Retro King Bueno si viene con El personaje Por parte God Cross Entra con los cadenasos Muy bien Slice salvaje Por parte de RT Ganso Nada mal Amplifica Viene con las cadenitas Bellísima la confirmación Con este collector Por parte de God Cross 34% de descuento Quería entrar nuevamente Entra con 1 a 1 Buen punish Por parte de RT Ganso Que está tirando El level Miren la confirmación 37% de descuento No meta Buscaba ese crossing blow Ahí God Cross Ahora la ventaja de vida Le leen muy bien El teleport Y lo castiga Y esto es Ronda para RT Ganso El level Trata de entrar Muy bien Vamos a ver El nivel Hay que tener nivel Para ganarle a este Nox Ivor De RT Ganso Está muy roto Entra con el 1 a 1 2 1 a 1 3 Perdón Trata de entrar Trata de entrar Lo castiga Lo castiga muy bien Con este collector Se le acerca God Cross Trata de entrar Con el overhead Levanta Tocando botones Amplifica RT Ganso Se viene el daño agrio La confirmación Amplifica 41% de los Perfect love Por parte de God Cross No meta El level Está jugando Meca Eso se castiga Muy bien Entra el teleport Miren ese daño Por parte de RT Ganso Que está roto Con este Nox Ivor Y se la lleva Y esto se pone 3 a 0 Oh my goodness 3 a 0 Para RT Ganso Que está tirando El level Esta noche El level De RT Ganso Muy roto Muy roto RT Ganso Que ahí Entrena con la gente De Entrena y pelea Con la gente De Was Está totalmente roto RT Ganso Guarda el hilo El nivel De RT Ganso No meta Que nivel Que nivel Bueno 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 Se acaba de Quillar Se acaba de Quillar God Cross Se va con su Main Con Shawkamp Se va directamente Con su Main God Cross Dice Ya me clavaste 3 a 0 Ahora vas a ver Lo que te va a pasar Ahora te saco Al titán Al titán A mi main Saludos Karin Como andas Karin Amiga Todo bien Como está Como está Para castear Conmigo Ahora En breve Así te mando Audio Luego de la Peliguita Esta Buen Trow Salvaje Por parte RT Ganso La confirmación Por parte God Cross Miren ese daño Tire El Anti Armor Martillazo Y ya 39% De descuento Bienvenida Karin Ok Espero Bueno Muy bien Trow Salvaso Para RT Ganso Se levanta Con D2 Damn Amplifica La confirmación Por parte De God Cross 33% De descuento Se levanta Tocando botones Y falta Blower Quema ropa Le roba La parcida Tremendo Punish Y se La roba Tremendo Tremendo Conduct Por parte RT Ganso Trata de entrar Entra con el forward 3-4 Nada mal Trow salvaje Eso se castiga Problemas para Problemas para God Cross Con RT Ganso Miren como Lo va a buscar Entra con el overhead Un buen martillazo Amplifica Break away Por parte RT Ganso Vaya para allá Respete Con ese D2 Entra con el overhead Gran ventaja De vida Por parte De God Cross Viene con el slide No lo estoy dejando Acercar Trow salvaje Se va a venir Combat Porque Ganso Tiene el factor Combat Uy le quería Hacer perfect blow Ahí al salto De Shokan Se le mandan Tocando botones Se viene Combat Le tiene El anti-armony Se la roba RT Ganso En la casa De Brutality Oh my goodness El ego De RT Ganso ¿Eh? ¿Qué nivel De RT Ganso Para poner El marcador 4 a 0? Oh my goodness ¿Qué nivel De RT Ganso ¿Eh? No, 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 no ¿Qué nivel De RT Ganso ¿Eh? Totalmente roto Traído de Brasil Tirando la crema Aquí ¿Eh? La verdadera crema Demostrando el level ¿Por qué pelea Con la gente de Watch? ¿Por qué entrena? Porque está roto RT Ganso ¿Se irá a comer Un 5 a 0 God Cross Con RT Ganso Oh my goodness 22 mil espectadores En esta noche Ya tenemos A mi nueva compañera De caster Karin Bliss Se va a incorporar En los micrófonos Conmigo Va a estar bueno Esto va a estar Épico 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 Arranca esto Entra con el primer golpe God Cross Perfect Blow No lo puedes tocar ¿Quién me va a venir A mí a tirar Los Blue Frame? No Respeta nada RT Ganso Está con todo el level ¿Eh? Se levanta con D2 Le pokea asumido el éxito No me va a tirar Mi fatal blow Perfect Blow Que diga Está muy roto ¿Eh? Entra con 1-1 Amplifica la barrita RT Ganso se viene Daño agrio Miren la conmigo Confirmación Fata de RT Ganso Tirando el level Esta noche Se está tirando crema Se tira muy bien God Cross Hace rebotar Tira el anti-armos La confirmación ¿Tropea el Fata? Se levanta saltando La confirmación Se va a venir Con tu parte De God Cross Tremendo daño Tremenda peleita High level ¿Quién la lleva? Y Max Pueen para RT Ganso No Está muy roto El level Max Max Point para RT Ganso Arrasando Dice RT Ganso D2 Para que respete Ahí un poquito Entra con el overhead Problemas para God Cross Con este Knock Saibot Vamos a ver Se levanta saltando Botones Buen Punish Con parte de RT Ganso Miren la confirmación Como le corta Con anti-aéreo Ahí con el salto De Knock Saibot Perfect Muy bien Slight Y ya No lo deja acercar Perfect Blow A la lanza Miren como esquiva Ahí el amplificado Del martillo Shao Kahn Busca el centro aéreo Entra con el overhead Perfect Blow No me toque Este RT Ganso ¿A dónde Me va a tirar De 2? Vaya para allá 5 a 0 Easy Corporation Easy Corporation 5 a 0 Para RT Ganso Y lo despide Con fatality Oh my goodness Tremendo level De RT Ganso Tremendo level De RT Ganso En la casa Tirando level GG Yeah